Bienvenidos al Huxley. El Huxley es un condominio boutique localizado al este de Harlan. Este edificio tiene 71 apartamentos y muchas cosas que ofrecer para compradores por primera vez e inversionista. Lo que les voy a enseñar es apartamento desde estudios hasta tres habitaciones y sé que les va a encantar. Veamos. En el Huxley se da una bienvenida en este pasillo con un conserje, una sala de paquete y otra de correspondencia. Pero eso no lo es todo. En este piso también tenemos un patio. ¡Veamos! En este patio tienes una chimenea para que puedas disfrutar de la noche fría de verano. También puedes tomar tu bebida preferida y comer en nuestro comedor. Nos encontramos en uno de nuestros hermosos apartamentos con tres dormitorios y dos baños. Actualmente estoy en la sala junto a la cocina, una cocina moderna con terminaciones italianas y con vistas al este y al sur. Veamos nuestros dormitorios y baños. Me encuentro en la habitación principal. Habitación que tiene vista al este y un armario con suficiente espacio para tus ropas y tus zapatos. Ahora estoy en el baño de la habitación principal, baño que tiene piso radiante y piedras italianas en todo su alrededor. Aparte de la habitación principal, tenemos dos habitaciones más. Habitaciones con vista al sur y ventanas desde el techo hasta el piso. Las dos habitaciones tienen un baño que sirven para la visita y también para las personas que se queden en las dos habitaciones. Ahora me encuentro en este apartamento de un dormitorio, un baño con vista al este y te diré por qué este apartamento es tan especial. Veamos. Me encuentro en la habitación. Esta habitación tiene mucha luz. Recuerda que te dije que este apartamento es muy especial. Sí lo es y es porque el baño en este apartamento es de cuatro piezas. Contiene una bañera, una ducha, un inodoro y doble tocador. Y recuerda que también tiene pisos radiantes. Bye, bye. Este apartamento tiene una oficina, ya que después de una pandemia, todos necesitamos un espacio en donde trabajar. Los baños de nuestros estudios también tienen terminaciones elegantes como los otros baños de los otros apartamentos. Como puedes ver, esta es la cocina que está separada de la sala. Este espacio del que te hablé antes, puedes convertirlo en oficina o en dormitorio. Me encuentro en esta magnífica azotea donde puedes hacer una barbacoa, tomar sol y disfrutar de las hermosas vistas de la ciudad de Nueva York. Nuestra salud es lo más importante que tenemos. ¿Y quién no quiere tener un gimnasio en su edificio con bicicleta, pesas, corredoras? Y si te quieres relajar, una mesa de billar. ¿Quién no quiere venir a relajarse aquí y quedarse así? Y aquí tienen todo lo que este magnífico edificio llamado el Huxley puede ofrecer. Soy Genesis Suero con el Long Routine en Sergen y te doy las gracias por compartir conmigo hoy.